En 5, 4, 3, 2, 1 Oye mami ya tu sabes que amigo soy yo Pide la vida en más de todo el barrio que se volete Yo soy yo, yo soy yo Pide la vida en más de todo el barrio que se volete Pide la vida en más de todo el barrio que se volete Pide la vida en más de todo el barrio que se volete Ella quiere más, yo le doy más Muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá Ella quiere que la casuda Ella quiere... Where's my money? Here comes the two, to the three, to the... Let's have some fun Put your, put your hands Everybody, everybody Let's get into it Get stoned I'm a whole side I'm a whole side Woo, 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 what you doing? Let's get retorted in here Let's get retorted Let's get retorted in here Come on, show ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!